Porque si lo pierdes, pierdes en el camino, ahora sí le das, ahora no le das, porque tiene cara de poder volar. Y si amigos, por aquí estamos comenzando otro de estos bonitos contenidos, y claro que sí, festejando a todos los pequeñitos, a todos los niños, niñas, y también aquí aprovechando mandar unos saludos a todos los que nos ven en diferentes partes de la república, saluditos a toda la familia, a sus pequeñitos, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Pues así es, un fuerte abrazo para todos los niños, que hoy es su día, Día del Niño, pues también gracias a todas las personas que nos apoyan, y pues ahora sí que estamos haciendo aquí todo esto, gracias a ellos que, pues vamos a festejar el Día del Niño. Y por aquí estamos, miren, con todos los pequeñitos de aquí, de la colonia, de las comunidades, también vinieron unos por aquí, y a ver los niños, ¿dónde están los niños? ¡Aquí! ¿Están contentos? ¡Sí! Ah, los escucho muy tristes. Yo sí, yo sí estoy contento. Mira, nada más uno, ¿los demás no están contentos? ¡Sí! ¿Quieren dulces? ¡Sí! Y a ver, ¿qué se festeja el día de hoy? ¡El Día del Niño! Nada más del niño. Y de la niña. Y de la niña. ¿Va? Sí. ¿Quieren pastel? ¡Sí! Ok, y sí, miren, aquí aprovechando ahora sí que felicidades a cada uno de ustedes, bendiciones, abrazos, y todo esto viene de parte de la señorita de Ana Paola, que ella a través de este bonito contenido va a estar viendo la carita de cada uno de ustedes. Ella es del Estado de México y les manda estos pastelitos. ¿Sí quieren pastel? ¡Sí! ¿Y por allá atrás? ¡Sí! Así es, Dios. Nomás los niños ahora sí que quieren pastel. Y las niñas no se escuchan nada. No hay niñas, ¿verdad? No hay niñas. A ver, ¿dónde están las niñas? No hay niñas. A ver, los niños. ¡Aquí! ¡Yo sí estoy aquí! A ver, el grito de los niños. ¿Dónde están los niños? ¡Aquí! ¿Y las niñas? ¿No hay niñas? No hay niñas. No hay niñas, ¿verdad? Así es, y claro que sí, pues sean todos ustedes bienvenidos. Y por aquí estamos haciendo un pequeño convivio, con mucho amor para todos los pequeñitos. Y pues ya también es costumbre, ¿verdad, tío? Cada año. Pues ya, ya es costumbre de cada año ahora sí festejar a los niños y a las niñas. Y a ver, ¿por ahí sí quieren piñatas? ¡Sí! Que hagan dos filitas, tío, por aquí. Dos filas para ahora sí que pasen a romper la piñata. Por acá, de este lado. A ver, la fila del más pequeño al más grande. Ahí se va a ver si ahorita hay niñas. Ahí van a salir las niñas ahorita. ¿Quién es el más pequeño? ¿Quién es el más pequeño? El Johnny. Pero sigo yo. ¿Y a dónde? Más chiquitas, ¿no? ¿Quieren pasar a romper la piñata? ¡Sí! A ver, las niñas, ¿quieren pasar a romper la piñata? ¡Sí! Ahora sí que ya salieron. Ya ven, yo les dije que iban a salir las niñas. A ver, ¿dónde están las niñas? ¿Quieren dulces? ¡Sí! ¿Y los niños? ¡Sí! ¿Sí quieren dulces? ¡Sí! ¿Están contentos? ¡Sí! Y a ver, por ahí no le quieren mandar las gracias a la señorita de Ana Paz. Paola, que vio todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Los demás no están contentos, ¿va? ¿Están contentos? ¡Sí! A ver, por aquí. Si alguien de ustedes quiere mandar las gracias por todo esto que le mandaron, por aquí lo va a estar viendo. ¡Gracias! 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 Todos están muy contentos. ¡Muchas gracias! Y por aquí las niñas. A ver las niñas. A ver las niñas. A ver las niñas. Si alguien quiere mandarle las gracias. Están muy contenta con la señorita de Ana Paula. ¿Sí? Ella te manda un fuerte abrazo. Y te manda dulces. Les manda pastelito también. ¿Sí les gusta el pastel? Ok. Y por aquí. A ver, por aquí las niñas no están contentas. ¡Sí! ¿No quieren agradecerles a la señorita de Ana Paula? A ver, por ahí. Gracias. 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 Y sí, amigos. Por aquí pues vamos a empezar con la piñatita, tío. Vamos a empezar a ver. Vamos a empezar a ver quién grita más recio. ¿Si los niños o las niñas? A ver, ¿el grito de los niños? ¡Sí! Ahora sí que... A ver, ¿el de las niñas? ¿El de las niñas? ¡Ahorita! No, no han comido. No han comido las niñas, ¿no? A ver, ¿dónde están las niñas? ¡Aquí! ¿Y los niños? ¡Aquí! Ni modo, ganaron los niños. Van a pasar los niños primero. A ver, ¿quién va a pasar primero? Yo. Y sí, amigos suscriptores, por aquí estamos conviviendo con todos los pequeñitos. Y pues como les veníamos comentando, esto es gracias al apoyo de cada uno de ustedes que ve nuestros contenidos, que nos apoya, que nos regala sus bonitos comentarios. Y por aquí con los pequeñitos. ¡Ven! ¡Ven! ¡No te delante de miño! ¡Porque si lo quieres, quieres ser sabido! ¡Agárrenlo! ¡Puesos! ¡Agárrenlo! ¡Ahora sí le das! ¡Ahora no le das! ¡Porque si eres cara de con el sol! ¡No te vayan a lastimar con los frutos! ¡Los voy a aventar! ¡Los voy a aventar! ¡Los van a la mesa! ¡Los van a la mesa! y si amigos mire por aquí pues ya estamos partiendo los pastelitos para todos los niños y claro que si antojando también a nuestros amigos suscriptores mire y ahí los refrescos y aquí los niños pues muy contentos y muy agradecidos con cada uno de ustedes de nosotros que los seguimos apoyando y a ver los niños donde están los niños están muy contentos y a ver yo les voy a pedir un aplauso a cada uno de ustedes ¿Quieres un envoltorio mami? ¿Cuál es tu nombre? Dianita, ¿te puede decir Dianita? ¿Sí? ¿Estás muy contenta? ¿Te gustan los dulces? Eso, ¿y cómo vas en la escuela? Bien. ¿Le echas ganas? Eso es todo, puro 10 O 5 10, eso es todo, me echale muchas ganas, ¿sí? Y por aquí estamos, ¿cuál es tu nombre mami? Flor ¿Y de dónde vienes Flor? ¿De qué comunidad vienes? Un 5 años más De Tantoyuca ¿Es de Tantoyuca? ¿Pero qué comunidad? Tampatel Tampatel, Tametate Así es amigos, aquí tenemos ahora sí que nuestros amigos también de Tampatel, Tametate Una localidad, ¿verdad? Sí, estamos viendo ahora sí varios niños de diferentes comunidades Estamos viendo de Tampatel, de ahora sí de Laquita, de Moneque también Y sí amigos, también nos invitamos a que nos sigan en la página de Facebook de Conociendo a la Huasteca Ya que estamos empezando a subir contenidos Y esperemos que nos apoyen para llegar a los 5 mil seguidores Y ahí les estamos echando muchísimas ganas también por aquí ¿Quieres pastelito mami? Sí ¿Sí? ¿Estás muy contenta? Sí ¿Y cuál es tu nombre? Sofía Sofía ¿Vas al kinder Sofía? ¿O a la primaria? No ¿No vas a la escuela? Yo voy a ir Órale, ¿y cuántos años tienes Sofía? Dos Dos años Bueno, cuando vayas a la escuela le echas muchas ganas ¿Sí? Bueno, ahorita te vamos a dar pastelito A ver tío, por ahí ya vamos a empezar a repartir los pastelitos Vamos a empezar ahora sí con la niña Con Sofía Con Sofía, va a ser ahora sí que la primera que va a probar el pastel Mire Sofía, es para ti Con cuidado nomás, se te cae despacio Está sabroso Sofía ¿Sí? Órales Miren por aquí amigos, ahora sí que gracias a la ayuda de cada uno de ustedes Pues los niños ya empiezan a disfrutar el pastelito Sí, ahora sí que muchas gracias a todas las personas que nos apoyan En especial para Dana Paola Que hoy estamos haciendo felices a los niños y a las niñas ¿Quieren dulces? ¡Sí! De 10 pesitos, de 10 pesitos ¿Se quiere? ¡Sí! Daría en la bolsita ¡Quieren fiado! ¿Quieren fiado? Sí Vamos a dar fiado por aquí ¡Quieren hacer la pago! Sí, mañana los pagan por aquí Vamos a empezar a entregarlos Ahora sí que los dulces Que vienen gracias al apoyo de cada uno de ustedes Amigos suscriptores Y por aquí vamos a empezar con las niñas ¿Quieren dulces mami? ¡Sí! Mira por aquí Sofía, está envoltorio ¡Contenta! Miren mami, está envoltorio Y ver por aquí con los niños A ver tío, por aquí miren los más pequeñitos Ellos se van a despachar solos Por aquí miren Por aquí los pequeñitos se van a despachar solos De uno papi Espérate, no empujen a la niña Vente para acá mami De uno, de uno De uno, de uno Vente para acá mami Vente Y miren por aquí ¡Eh! Se sacó la misma paleta A ver dónde está la fila Cuidado por acá A ver la fila Que se formen, que se formen A ver los niños, ¿cómo se les están pasando? ¡Bien! 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 Bien, bien ¿Están pasando? ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Si quieren pasar a los niños ¿Ya lo di? No ¿Qué no les van a dar? ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Porque tienes cara de conejo las tantas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Hola, hola.